¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos una receta también práctica Lo que vamos a hacer hoy es La masa básica Una forma de preparar que es la papita ¿Para qué? Para hacer un delicioso sándwich A base de fileta de pollo Que tenemos acá lista ya Laminada o en una escalopa Pero además vamos a combinar Con unas berenjenas que ya las tengo acá Que están también en una salmuera Vamos a utilizar algo de zucchinis Lechugas Cebollas salteadas y tomates Y bueno, y para aromatizar Vamos a usar también algo de cilantro ¡Manos a la obra! Bien, empezamos con 550 gramos de harina Un poquito más de medio kilo Vamos a utilizar 200 ml De yogur neutro Es importante, tomen en cuenta Utilizaremos 150 ml de agua Una cucharilla o 8 gramos de levadura Una cucharilla de azúcar Y media de sal Esos son todos los ingredientes Para la masa de la papita Empezamos haciendo esto Pero antes vamos a agregar La levadura ¿No es cierto? Además del azúcar Y vamos a esperar Que esto Se accione Mezclamos y dejamos unos 10 minutos Es más que suficiente Para que esto vaya a reaccionar Mientras tanto Y lo que voy a hacer es Preparar los vegetales Para el relleno de nuestros hamburgues Después de unos 10 minutos Agregamos la levadura Además vamos a agregar También el yogur Y simplemente hacer esto Es posible hacer una masa Bien Ya teniendo esta consistencia Empezamos a trabajar con las manos Sobre la mesa Hay que asegurarnos Que estén limpias Y si fuera necesario Ponemos un poquito de harina Pero con las medidas Que acabo de mencionar Creo que no es necesario Bien Para esta masa No es necesario Amasarla mucho Es simplemente mezclar Y luego lo llevamos A leudar A un reposo Por un promedio De unos 20 minutos Bien Yo tengo acá 3 sartenes Vamos a cocinar los vegetales Vamos a darle la cebolla Vamos a agregar Un poquito de sal Por este lado Vamos a cocinar Los zucchinis Tienen una capa Muy largada De aceite de oliva También vamos a agregar Un poquito de sal Y por este otro lado Los de vegetales A esta no hay que agregar Ya sal No olvidemos Que esto estuvo Con unos 15 minutos En palmuera Una vegetal Acá ya estamos Cocinando Ya las supremas De pollo Los tibetes Para la dieta También ya hemos Cocinado Hemos caramelizado Las cebollas Los zucchinis Tenemos unos Bichis De tomates Las berenjenas La lechuga Hojitas de cilantro Que vamos a dar El aroma Aceite de oliva Y las calas Vean nomás Como quedó la masa Realmente Ha duplicado el volumen Sacamos una porción ¿No es cierto? Y vamos a probar Sobre una capa De harina Y simplemente Esto tenemos Que estirar Al estirar Esto tiene que ser Bastante delgada Bien Miren la masa Queda bastante Suadita Manejable Hay que segurarnos Que sea relativamente Delgada ¿No? Y esto simplemente Lo le vamos a cocinar En un sartén Que ustedes tengan En casa No se debe poner Nada de materia grata Simplemente el pisco Y bueno Es una forma De cocinar Hacer un pan Rápido en la casa Y bueno Enseguida ya Vamos a ir con la carne Cocinada Que lo vamos a vaciar Acá Bien Estamos trabajando Acá La idea Es hacer Los bolillos ¿No es cierto? Estirar acá Y vean nomás Como se está Cocinándose ¿No? Y acá tenemos Ya uno Que va Para dar una vuelta ¿No? Y aquí tenemos Varios Ahora nos toca El armado Del sándwich Bien Tenemos acá Una salsa De mayonesa Pero lo que hicimos Es agregarle También un poco De yogur neutro Y además Le pusimos También un poco De orégano Y ajos Tostados En mantequilla Lo que hacemos Es humedecer Un poco ¿No? Una base A esto Vamos a agregar Los clientes De pollo Y sobre esto Vamos a poner Además Un poco De salsa También ¿No? La salsa Ustedes pueden ver De su preferencia Vamos a agregar Esto Los vegetales ¿No? Empezamos colocando Las lechudas Vamos a agregar También Unas Tres rodajas De tomate A esto A esto Vamos a agregar Los zucchinis Previamente Cocinadas Vamos a poner Un poco De lejenas Miren Como está quedando Este sandwich Y sobre esto Vamos a agregar También Las cebollas Caramelizadas Ahí está Nuevamente Damos Un chorrito De salsa Finalmente Le vamos a colocar Unas hojitas De cilantro Si ustedes Prefieren Agregarle Como que Albacca Si alguien desea Ponerle suico Quilquiña Pues adelante Ahí está Y sobre esto Colocamos Otra capa De la pampita ¿No? Y tenemos Un resable ¿Qué vamos a hacer Con esto? Para poder presentar Lo que vamos a hacer Es Cortarlas Por la mitad Y Vean Como se ve Servimos esto Y Buen provecho Esperamos Que haya sido De su agrado Nos vemos El día de mañana Con otra receta Más 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 Há Nos Más 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 Gracias por ver el video.